Muy buenas GameFlipers y GameFliperas, soy Pescaeta, administrador y colaborador de la página GameFlip.eu y bueno, sé que me dijisteis en diciembre que hice un vídeo sobre los objetos que había imprimido lo que yo también sé que estamos a día 5 de enero se podría decir que nos dieron las uvas pero bueno, aquí estoy otra vez y bueno, os voy a enseñar un poquito las 4 cosillas que he hecho teniendo en cuenta que tengo la máquina mal, o sea, cuidado, ¿vale? vamos a ver, lo primero, sí, lo primero, unos cubitos mierda, se me ha caído un cubito cubitos, he hecho muchos, toma por culo, se me ha caído he hecho muchos cubitos, ¿vale? veis aquí, a ver si se pueden ver así un poquito cubos, y diréis, ¿por qué cubos? ¿por qué cubos? bueno, es sencillo, son pequeños, tardan poco en imprimirse lo cual, teniendo en cuenta que la impresora es un poco lenta, ayuda bastante y lo hice más que nada pues para calibrar el extrusor con la cama es decir, para acabar de conseguir que la distancia fuera la correcta y que la primera capa quedara bien fina si está muy lejos, es como que se queda como con grumo, rugosa, así, chunga, en los mejores de los casos, ¿eh? si no, si está demasiado cerca, pues claro, estás tocando ahí la cama, empiezas a hacer unos ruidos joder, los motores, las correas, lo que sea claro, tenías que... y con los tornillitos, pues son un coñazo, la verdad los tres tornillitos que hay en cada uno de los brazos arriba para definir el tope y así la impresora ya sabe que ha de bajar, pues, X pasos para encontrarse en el punto óptimo bueno, pues vas jugando con el tornillito un poquito más apretado es que ha de estar más arriba todo y así para los tres ejes abajo de buen cubero paciencia y claro, ¿cómo probarlo bien, bien, bien? con objetivos pequeños, por eso hice cubos ¿vale? otro objeto que he hecho, por ejemplo este, este y así este, bueno, es un sujeta a móviles como podéis ver, ¿sabes? sujeta a los móviles no tiene más esto está pensado, pues, para ponerse así perdonad por la chusta móvil, pero es que hace poco se me rompió el nido tenía un Samsung Galaxy S3 y se me rompió pero bueno, da igual tengo, ¿vale? sujeta a los móviles puedes enchufar por aquí y tal tienes otra parte para ponerlos así en modo perdón, ¿eh? en modo Blue Flurries, ¿vale? cuando son más anchos y demás bueno, lo tienes es un a ver tiene muchas imperfecciones, ¿eh? como podéis ver, aquí hay tirones aquí hay cosas raras, cosas chungas pero bueno, esto es lo primero sobre todo aquí esto esto debería estar recto en lo que hay debería estar recto pero aún no lo está la imprimía a demasiada velocidad y a una temperatura demasiado alta a pesar de que lo ha limado pero bueno funcionalmente hace su labor, ¿eh? sujeta a los móviles es todo todo perfecto bueno, perfecto, ¿no? estéticamente no pero funcionalmente sí otra cosa que he hecho esto de aquí y diréis, ¿esto para qué es? esto en principio era para esto ponerlo en la parte superior imaginaos que esto es la parte superior de la impresora y lo colocas aquí así pam y lo que haces es que por aquí pase el hilo y así te evitas que pegue tirones y demás porque como esto siempre está fijo este es el que amortigua un poco vamos, que es más que nada más que nada para que tenga un poquillo de de estabilidad el tema del hilo y demás cuando va pasando por el extrusor ¿vale? es bastante cuco tiene imperfecciones también sobre todo esta parte como se hizo así a ver si se puede ver un poco ¿veis que está? no está no está pues bueno todo esto pues se va a ir mejorando teniendo en cuenta que tengo el motor mal ¿eh? ojo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más he hecho? ah, sí este cilindro tiene ya mejor pinta es un cilindro o sea un cilindro ¿cuál es el problema? el problema es que sigue teniendo imperfecciones y aunque no lo parece se va mucho hacia un lado ¿vale? se va mucho hacia un lado aquí se va menos porque lo hice a baja velocidad es 0,3 como todos los objetos que he imprimido ¿vale? eran 0,3 o sea la calidad peor peor aceptable dentro de un extrusor de 0,4 bueno este lo diseñé lo exporté y lo construí yo ¿vale? si el siguiente vídeo que tengo que hacer ya lo sé pero bueno como me vais pidiendo vídeos yo intento complaceros a medida que planeo el siguiente vídeo ¿vale? ya está bueno ¿qué deciros sobre esto? si realmente si realmente en realidad lo veis y dices hostia es un cilindro es un cilindro pero bueno no es un cilindro son dos cilindros porque en realidad es un cilindro al que se le ha restado otro cilindro de menos radio así os voy introduciendo un poquito la manera como serán de diseñar los objetos en 3D de forma programática desde el OpenS CAD que es software libre y desde ahí tú puedes diseñar objetos como tú quieras ya veremos más adelante cómo se hace ¿vale? y bueno ¿qué más? no sé qué más deciros tampoco tengo mucha cosa ah sí esta fue la primera el primer muñequito que intenté hacer con uno de los peleas que me venía con la impresora venía uno negro y uno blanco así de poco ¿vale? de rodillos veis que está veis que está que parece sacado de un cuadro ¿sabes? parece el primo hermano del cuadro de Munch ¿vale? se parece al grito ¿no? pues realmente no debería ser así esto lo que pasa es que claro cuando yo lo imprimí esta vez paquete novato le puso una velocidad tremenda uno de los motores perdía vasos primero para un lado luego para el otro con lo que de ahí deriva esa ola que hace y por otra parte las vibraciones esta impresora está hecha de plástico por así decirlo su estructura está hecha de plástico y es muy sensible a vibraciones yo estaba en una mesa que es diferente a la que tengo ahora era mucho más inestable y bueno ¿cómo mejoré esto? primero cambiándolo a una mesa diferente más estable o sea menos vibraciones bajando la velocidad menos vibraciones también y poniendo un poco de peso de forma más o menos equilibrada en la parte superior para evitar también menos vibraciones y así es como he conseguido esto tengo que hacerlo un par de ungrades más a la impresora para todavía matizar más el tema de las vibraciones porque todavía no el tema de la temperatura que tendría que mirar también qué pasa porque no no me cuadra imprimir a 190 y que aún así tenga problemas de pero bueno ¿qué más? ¿qué más? sí en el siguiente vídeo además de que os enseñaré cómo usar desde el OpenS CAD diseñar una pieza sencilla exportarla en un STD o con el Cura de utilizarlo para generar el G-Code ya preparado para la máquina imprimirlo y obtenerlo ¿vale? ese va a ser mi objetivo a no ser que me pidáis algo entonces para un break para hacerlo y luego ya continuaré voy a ser así el siguiente vídeo pues bueno pues no sé qué más ¿qué más? ¿qué más? sí aparte de este os iba a decir otro vídeo pero ya no me acuerdo y... sí ¡ah! coño sí no me acordaba ¿vale? los motores sabéis que tengo el motor que uno de los motores de los tres ejes está jodidillo están en camino todavía no tengo cuando lo tenga os prometo un vídeo sobre cómo modificar o sea, cómo ¿cómo decirlo? cómo desmontar un brazo desmontarle el motor cambiar el motor volverlo a montar la correa y demás volverlo a ensamblar y ver que funciona la primera prueba es decir tanto si sale bien como si sale mal yo tal y como cambié el motorcillo haré una prueba teniendo unos patrones que yo ya conozco más o menos de piezas que cómo deberían quedar y cómo quedan después ¿sabes? cómo quedaban antes cómo quedan después más o menos algo así intentaré hacer un vídeo sobre eso también intentaré hacer un vídeo sobre un upgrade muy simple que le voy a hacer a la impresora para evitar todavía las vibraciones lo que os he dicho antes y poco más este es el planning ¿vale? o sea, si no hay cosillas o sea, si no hay peticiones por parte vuestra yo me dedicaré a eso otra cosa es que responda los mensajes que me escribís que siempre lo respondo porque o sea, para mí es un honor que me escribáis que me preguntéis incluso a veces que me deis lecciones porque yo puedo pegar unas gambadas de la hostia ya os lo digo así que nada deciros que vuestras críticas son siempre positivas siempre deseadas vuestros elogios no son tan deseados pero si son positivos también molan ¿eh? ¿eh? y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao chao